En Valledupar, el Carnaval 2020 es una fiesta que disfrutan grandes y chicos, si no, que lo diga María Juliana Durán Namén, soberana infantil de estas festividades. Me siento feliz y lo que yo quiero es que los niños se sientan orgullosos de ser caribes, se sientan orgullosos de sus tradiciones, de ser vallenatos, que se vea alegría, que se vea paz, se vea música, folclor, que ellos puedan disfrutar de los carnavales y se la gocen. Niños y niñas son grandes protagonistas, son ellos quienes mantienen viva nuestras tradiciones. Antes en Valledupar se disfrutaban los carnavales y no solamente en Barranquilla, aquí en Valledupar también se pueden gozar de los carnavales y quiero que los niños salgan a las calles a disfrutar, que seamos una sola familia, que hagamos una sola fiesta y juntos disfrutemos de este carnaval. ¡Vamos todos a gozar! Este domingo en el Parque Rojo de Garupal, los más chicos disfrutarán como grandes el Carnaval de Valledupar 2020.